Desde principios del siglo XX, la publicidad ha ocupado un lugar muy importante en la creación y difusión de mensajes visuales, por lo que en nuestro día a día, una gran parte de estos estímulos son otorgados por esta disciplina. Benetton United Colors, una marca de origen italiana fundada en 1955 por Ponzano Benetto, comenzó como una marca familiar que se caracterizó desde el inicio por ofrecer una línea de prendas casuales con una gran variedad de colores. En 1966, esta llegó a París y con esto comenzó a expandirse formando una de las empresas más prestigiosas y populares del mundo. Al convertirse en una empresa de esta magnitud, Benetton United Colors necesitaba de publicidad para seguir posicionada y poder aumentar sus ventas. Así fue como dejaron esta tarea a una persona que, hasta el día de hoy, es considerada uno de los mejores publicistas y fotógrafos del mundo. Oliviero Toscani Nacido en 1954 e italiano y nacimiento, Toscani es fotógrafo de profesión. Ha trabajado para una gran cantidad de marcas como Valentino, Chanel y Florucci, además de obtener premios. Sin embargo, los trabajos que han marcado su carrera y lo dieron a conocer, fueron los realizados para Benetton United Colors, durante los años 80 hasta el 2000, año en que dejó de colaborar con ellos. Estos carteles se caracterizaron por poner sobre la mesa temas sumamente polémicos, políticamente incorrectos e incluso incómodos, convirtiéndose así en un ícono para la historia, la publicidad y el diseño gráfico. En este cartel, publicado en 1990, podemos observar una composición central en formato horizontal, que nos muestra una gradilla con 12 muestras de sangre, como podríamos encontrarla en cualquier laboratorio clínico. Estos tubos se diferencian por unas etiquetas cuyo texto nombran a distintos líderes mundiales asociados con hechos políticos y sociales, muy controversiales de la época. Así, Oliviero hace una crítica a la sociedad, resaltando que sin importar la raza o nacionalidad, ni las diferencias políticas, el color que nos une es el que corre por nuestras venas, que es prácticamente igual entre unos y otros. Desaprueba las divisiones entre la humanidad y hace una invitación a la reflexión y al cambio. El cartel que ahora estamos viendo es una composición horizontal central y fue publicado en 1994. Nos muestra dos prendas de ropa, de tal forma que pareciera una persona tendida en el suelo. Vemos una camisa blanca cubierta de sangre y un pantalón verde con estampado militar, lo cual nos remite a un soldado caído. La ropa perteneció al soldado Marinko Grago, las cuales llevaba puestas el día que falleció, en uno de tantos enfrentamientos de la guerra de Bosnia que tenía lugar en el mismo año. Como era de esperarse, este cartel no fue aceptado por muchas personas, al considerar que la empresa quería enriquecerse con la desgracia ajena. Sin embargo, este cartel nos hace preguntarnos, ¿realmente es necesario que muera tanta gente por la diferencia de ideologías políticas? En 1999, Toscani realizó su última campaña para Benetton United Colors. A esta perteneció este cartel. Se trata de una composición en forma vertical que muestra el retrato de un hombre de raza negra. La mirada triste y desolada del personaje es uno de los puntos focales, ya que su mirada se cruza con la del receptor. Esto se refuerza con los lentes que se encuentran en su frente, los cuales dan la sensación de que el personaje se los quitó para poder mirar directamente. Un poco más abajo, encontramos la frase Sentence to Dit, traducido como Sentenzado a Muerte, así como un pequeño texto donde se dan los datos del hombre. Es entonces cuando prestamos atención a la vestimenta del personaje, una camiseta blanca y una bata naranja, uniforme que suelen utilizar los reos en las cárceles de Estados Unidos. El hombre que aparece en este cartel está a unos días de recibir la pena capital. Toscani estaba en boca de todos. Con estos carteles quiso hacer reflexionar al público mostrando los rostros de personajes culpables y los volvió a humanizar y que ya no parecieran monstruos que se debían asesinar. Al final son personas con derechos, sueños, deseos y el espectador su asesino. Después de esta campaña y de al menos 20 años de carrera juntos, Oliviero Toscani y Benedon United Colors terminaron su relación laboral. El trabajo que realizaron juntos sin duda marcaron una diferencia en la forma de hacer publicidad, ofreciendo algo más que un producto, invitándonos a reflexionar y sobre todo hacer un cambio.